¿De quién es el dibujo? En cambio en Solari Parravicini La mayoría de sus dibujos y pinturas Tenían un mensaje profético Que él recibía en una especie de trance psíquico En el lapso de 1936 a 1940 Tuvo unos impresionantes dibujos Impresionantes porque el día de hoy Hablan de profecías que se están cumpliendo A continuación revelamos 10 misteriosas profecías Que se cumplirán algunas en el año 2023 Y las demás se cumplirán durante los años siguientes Hasta el año 2030 Profecías de Benjamín Solari Parravicini Este hombre Que según se cuenta Entraba en un estado como de trance Y que él decía que en su cabeza Escuchaba una voz Que le decía Toma papel y pluma Escribe y dibuja las siguientes psicografías Según las personas cercanas a Benjamín El Pelón Como lo apodaron sus amigos Escribió más de 800 profecías Que se están dando a conocer hoy día Y sólo se están dando a conocer En estos últimos tiempos Porque fueron escritas Para los tiempos actuales Porque de haber sido publicadas en épocas anteriores Pues sucede que las personas no las entenderían Porque en aquellos tiempos La tecnología no se encontraba tan avanzada Como en este tiempo presente Hola amados amigos Mi nombre es Nelson Yaya Y si este tema es de su interés Los invito a que se suscriban a este canal Ya que de esta forma No se perderán un mundo de información Que tenemos para publicar en próximos días Bueno dicho esto Comencemos ya Primera psicografía Hermano Abrid los ojos Ya la bestia trepa los ámbitos de la tierra Es ella dueña del hombre atolondrado Que corre tras la cupiscencia Y el poder del oro Hermano Presto estallarán nuevas guerras Será el humo del primer humo El acusador ordenará En contra de poderes constituidos Exigirá feroz normas desprovistas de bien Sin trabajo aplastará Coronadas testas y gobiernos poderosos El sacro vaticano Bajará su tierra lastimada Más no vencida Prevalecerá en lucha Terminado el ruido del acusador La redención condenará a la bestia La que rodará los espacios por días Será el 2002 Segunda psicografía En el final de los tiempos El hombre vivirá el vértigo De una civilización desatada En porilidades Que le arrastran a la destrucción El nada verá Despreciará a todo lo que la ciencia Investigue Demuestre la técnica Habla el estudioso El artista inspirado Y hasta el monástico meditativo Y humilde Observador del alto Que asegurará saber y comprender El advenimiento del cambio Porque el cambio en la tierra Ya es Tercera psicografía La hora del cambio Ya es El hombre Muy a la ligera Lo admite Tanto como para no quedar Rezagado ante el semejante El que a su vez Hará exactamente lo mismo Para no confesar Su tácita incredulidad Y su incapacidad nula Cuarta psicografía La era nueva Observa que a lontananza Se forma una civilización Que fue en un ayer de milenios Y que ella se apresta A llegar al mundo tierra Luego del 2000 Ella será en amor Basada en talentosos hombres Y madres mujeres Quinta psicografía El niño nuevo Habla del hombre interplanetario Del hombre Materia Y del hombre Antimateria Del robot De la nave voladora Y de la misión De los seres astrales Seres superiores Misioneros de Dios De Dios el creador El que en constante ayuda Acude al hombre Que le ignora Que le olvida Y hasta de aquel Que pregonando va El inconformismo De la hora actual Y la no existencia De otros mundos En gracia El niño nuevo Es verdad Sexta psicografía El joven nuevo Realidad de la hora El que se abandona Por ignorar Y temer el mañana Que le espera El que proclama Poseer sabiduría Y se entrega Y se entrega A desnaturalizar todo Incluso su físico Y emitir canciones Tal vez sin conceptos Ese joven habla De mundos habitados De seres en ellos Con superior cultura Más lo hace Por exotismo Y sin interés alguno El joven nuevo Busca en la búsqueda De un Dios Imaginado por él Dentro del absurdo Dentro de obnubiladas Conjeturas Que no siente Más impacta Vive El joven nuevo En rebeldía No verdad Séptima psicografía Llega ya él Reeducado El joven rebelde El que gritó Y proclamó La belleza De la relajada carne En abandono Del equivocado sexo Del placer artificial Y de la muerte Provocada como sumo premio Y meta de la liberación Sin final Llega él Recuperado El que renegó De los valores artísticos Filosóficos y morales Y de toda opresión Que angustió A la sumergida humanidad Caduca Inservible A la que debió Borrársela definitivamente Para implantar Al hombre Dios Al hombre del futuro Hombre verdad Sin el Ñoño Amor Sin el tonto apego Al prójimo Sin el mañana estúpido Tan pregonado Y sin el ayer caótico Para imponer El yo En el hoy Octava psicografía El Reeducado Hombre estudioso Inquieto Junto al Niño nuevo Ya crecido Y en razón Ambos responsables Dentro de la varaunda De los rezagados Enseñarán Y hablarán Del siglo venidero De la nueva ciencias De la cibernética Y su alma De los nuevos sentidos Revelados De la existencia De ver De fenómenos de atmósfera De la nueva civilización superior De ciudades a levantar Ya subterráneas Ya flotantes en los mares Flotantes en los aires Viajeras y transformables Pregonarán la franca amistad Que deberá brindarse Al ser Interplanetario A ese hermano alto Que nos guiará Nos enseñará Construirá Y nos entregará La palabra de Dios Con ello Llegará la paz Novena psicografía Ciencia Portas a la bacteria En detrimento humano ¿Qué hace tu saber? Comprende y entiende La bacteria será por ti lanzada En terrible guerra Más recuerda Ella en anticipo Terminará contigo Llegan pestes Para tu conocer Desconocidas Décima psicografía Científico ¿Qué llevas en las manos? En verdad Tú comprendes Que algo comprendes Más entiende Que de lo poco Que conoces Llevas un mucho de peligro Al parecer Eres audaz Más no lo eres Aprende Observa y medita Detén ya Tu insensato Correr tras el átomo Aún resta un tiempo La muerte es contigo Y será muerte Evítalo